Después de varios años, he aprendido con el tiempo que en cuanto a la creación de videojuegos, o en mi caso, la crítica a videojuegos, si bien, hay varios aspectos que son importantes en estos, como los gráficos, los efectos de sonido o banda sonora, y los controles, también he aprendido que hay siempre uno que otro apartado en específico, donde deben especializarse los juegos, dependiendo del género al que pertenezcan, por ejemplo, los juegos de guerra de carácter táctico, deben contar con largas variantes y opciones de armas o vehículos para poder permitir la expansión de múltiples tácticas y distintos modos de juego, los juegos de pelea deben enfocarse en la creación de gameplays cómodos que además, estén muy bien balanceados, los juegos tipo novela gráfica, deben enfocarse más que nada en la historia y el desarrollo de sus personajes, y en el caso de los juegos de disparos en primera persona, esta clase de juegos deben enfocarse en crear un arsenal de armas que sea no necesariamente largo, pero que si sea bien pensado y hecho, hasta el punto donde todas las armas, por más pequeñas o grandes que sean, tengan cierto grado de utilidad, esta es una filosofía por la cual siempre me he basado para criticar juegos de disparos en primera persona, y al mismo tiempo, ha sido la razón por la cual, siempre me he mostrado muy crítico con algunos de los juegos de disparos más modernos, los cuales sacrifican calidad, por cantidad, prepárense, porque el día de hoy, le daremos un vistazo a algunas armas en juegos de disparos en primera persona, que yo considero, como algunas de las peores que yo haya visto, ya sean por ser muy débiles, tener poca utilidad, o ya de plano, ser un completo despropósito, que solo sirven como una carga al llevarnos con nosotros, antes de comenzar, quiero que sepan dos cosas, primero que nada, este top está basado principalmente en opinión personal, así que si no están de acuerdo conmigo al menos espero que respeten lo que digo, también, no pondré armas de juegos de disparos, que son super malos o mediocres ya que pienso que eso sería el equivalente a hacer trampa, las armas que verán en este video, son armas que pertenecen a juegos buenos o más o menos decentes, pero que desgraciadamente, cuentan con una que otra arma basura en sus arsenales, que no logran demostrar en lo más mínimo las capacidades del juego, o siquiera dar algo de diversión al jugador, con esto dicho, dejemos de perder el tiempo, y que comience el video. Originalmente quería comenzar este video de manera simple, al hablar de una arma algo básica, pero al final, parece que la cosa será al contrario, y es que el puesto número 10 de la lista, está ocupado por una de las armas más complicadas, pertenecientes a uno de los juegos de disparos en primera persona, más populares y importantes de todos los tiempos, hablo de la Hive Hand, del videojuego, Half-Life, es curioso ya que debido a su diseño y funcionamiento, esta parece que sería un arma que tiene todo lo necesario como para salvarse de aparecer en un top de este tipo, después de todo, sería normalmente esperado que los 10 puestos de la lista, fueran ocupados por armas en las que no se puso mucho empeño y planeación, todo lo contrario a la Hive Hand, una arma que desde el principio, se nota que fue creada tras mucha discusión y planeación, pero bueno, tras analizar bien este objeto de origen alienígena, me he dado cuenta que es precisamente por esa misma razón, que la Hive Hand resulta tan mala, porque se trata de una arma que parece, que fue el resultado de muchas ideas, que los programadores se forzaron a meter y intentar hacer funcionar, generando al final no una arma, sino una extraña y algo mutante combinación, para empezar, la Hive Hand se trata de una arma de munición infinita, la cual regenera sus balas, algo interesante, pero como sería también algo que haría de dicha arma muy rota, se optó por darle un cargador super pequeño con una capacidad de 8 proyectiles, una cantidad tan pequeña que la termina, haciendo una opción no viable en combates contra múltiples enemigos, también se pensó que más allá de balas normales o energía, esta arma disparara proyectiles los cuales persiguen al enemigo, algo que también pondría en riesgo la curva de dificultad del juego al hacer la arma muy quebrada, y por esto mismo, se optó por balancear dicha habilidad, al hacer que los proyectiles alienígenas volaran a velocidades semilentas, pero que también, estos no fueran tan poderosos, sino que hicieran una cantidad de daño tan baja, que fuera similar al que hace la pistola, o sea, la arma de fuego más débil del juego, ven a lo que me refiero, hay ideas interesantes, las cuales podrían sonar como muy buenas como para ser verdad, pero estas mismas son balanceadas por otros factores de manera algo extrema, hasta el punto donde como resultado, contamos con una arma que termina siendo débil, lenta, poco versátil, y por último pero no menos importante, no tan divertida de usar, hay muchos jugadores que literalmente solo la clasifican como un arma hecha exclusivamente para matar enemigos super pequeños y molestos, de ahí en más, la Hive Hand es una arma con potencial casi nulo en batalla, volviendo la perfecta candidata para ocupar el puesto número 10 de la lista. ¿Se sorprendieron cuando el puesto anterior fue tomado por una arma de un videojuego de disparos legendario? Pues preparense, porque el siguiente puesto está ocupado por una arma mucho más icónica, perteneciente a un juego de disparos mucho más importante, hablo de la motosierra, de Doom 1, pero en especial, de Doom 2, aunque me parece genial la selección del arsenal que se tomó para la saga, los que me llegan siguiendo por buen tiempo, reconocerán que yo nunca he ocultado el cierto desprecio que he tenido desde siempre a la motosierra de los juegos clásicos, no es solo que se trate de un arma ruidosa, sino que también se trata de una, cuyo funcionamiento no es muy satisfactorio. Para empezar, esta no es muy potente como parece, la verdad, es que resulta tan débil como el puño normal, y aunque rápida, tampoco es lo suficiente como para probar ser la mejor opción a combate cercano, ya que los demonios pinken super velocidad, aún son capaces de meterle mordiscos al jugador mientras están siendo cortados, también tiene esta extraña y algo molesta característica donde el cortar a un demonio con esta hace que dicho enemigo sea fijado por los ataques de la motosierra y como resultado, el jugador sea empujado forzosamente hacia el enemigo cuando le ataca, limitando la oportunidad del jugador de alejarse cuando esté en peligro, y aumentando las posibilidades de que el enemigo utilice un ataque cuerpo a cuerpo, les recuerdo que hay algunos demonios que poseen ataques cuerpo a cuerpo, que son casi el doble de fuertes que las bolas de fuego o electricidad que pueden lanzar, pero bueno, tal vez el mayor punto negativo de la motosierra, es que se trata de un arma cuyo funcionamiento va en contra del gameplay del juego, a diferencia de Warfest e In, se nota que Doom fue creado para ser un juego de disparos con mayor énfasis en el movimiento, existen hitscanners y enemigos que solo pueden morder si se acercan mucho al jugador, pero no se necesita ser un experto, para notarse que uno de los puntos en los que se enfocaron los creadores del juego, fue en crear un juego de disparos donde la supervivencia del jugador dependiera de la movilidad, distancia tomada, y capacidad de reacción ante los ataques de los enemigos, Doom fue planeado con un gameplay muy activo y semi-táctico, y desgraciadamente, siento que la motosierra termina siendo una arma que va en contra de lo que los creadores intentaron implementar, no es una arma que funciona tan bien que digamos en Doom 1, y lo hace todavía peor en Doom 2, donde se intentó ir un paso adelante al optar por la creación de enemigos con patrones de ataques más avanzados, pero también, por la inclusión de cantidades mayores de enemigos en los niveles, la cosa es tal, que antes de que llegues a terminar la primera cuarta parte del juego, ya vas a terminar descartando la motosierra como una opción viable, ya que para este punto posiblemente ya habrás sido emboscado y rodeado por enemigos repetidas veces, el puño es similar, pero este se salva por el daño extremo que obtiene gracias al poder de Berserk, desgraciadamente, no puedo decir lo mismo de la motosierra, la cual ocupa el puesto número 9 de la lista. Si bien yo nunca me he catalogado como un fanático de la saga de Halo, ya que solo me termine los 3 primeros títulos, y de ahí en adelante, perdí completo interés en lo que ofrecía la saga, el caso, es que si ustedes llevan tiempo viendo mis vídeos, sabrán que Johan de Halo 1 con todo mi corazón, fue uno de los mejores shooters que logré jugar en la Xbox original, y hasta el día de hoy, sigue siendo uno de mis títulos favoritos, o al menos en cuanto al género se refiere, y es que si bien, Halo 1 pertenecía a una generación donde los juegos de disparos en primera persona ya estaban cambiando al modelo realista que varios años después, definiría el gameplay genérico y super usado que se verían en gran mayoría de los juegos de disparos actuales, el caso es que aún así, el juego fue muy bueno porque al menos yo pienso, logro mezclar muy bien varios atributos de nueva generación, con varios atributos de los juegos de disparos de la nueva escuela, de hecho, parte de mí considera a Halo 1 como un shooter de la vieja escuela, y este pensamiento se hace cada vez más fuerte cuando le doy un vistazo a los nuevos títulos de la saga, los cuales no se parecen en casi nada. Una de las razones por las que tanto ame el juego, fue por su arsenal de armas, el cual, aunque resultó ser muy pequeño, aún así, pienso que estuvo bien hecho, no tan solo porque cada arma es tan divertida de usar, sino porque ninguna es mala, al contrario, todas son buenas y muestran múltiples usos, de entre todas mis armas favoritas, se encuentra la Magnum, también conocida como la M6D, la pistola que nos dio Halo 1, ha sido posiblemente, una de las mejores pistolas que yo haya visto en juego de disparo alguno, y es que si bien, muchas pistolas en juegos de disparos, llegan a ser simples y débiles, haciéndolas únicamente útiles como armas para el principio del juego, o simplemente, como arma secundaria para no malgastar balas de otras armas importantes, el caso, es que la pistola de Halo va más allá, no tan solo es muy poderosa, sino que presentaba una precisión muy buena, la cual la hacía un arma muy potente, a una distancia, y por último, la arma presentaba una mirilla, haciéndola aún más útil a la hora de pelear contra enemigos fuertes, tal vez no lo parezca, pero todas estas cosas juntas, hacían de esta pistola no tan solo una excelente arma secundaria o hasta primaria, pero también, una arma súper confiable, ya que independiente del tamaño o tipo de enemigo que nos encontráramos, el caso es que en las manos correctas, esta pistola será más que suficiente, para acabar con cualquier amenaza con rotunda facilidad, es un arma que ame demasiado, y es por esto mismo, que nunca le logre perdonar lo que le hicieron a esta pistola, en Halo 2, la magnum de Halo 2 fue sin lugar a dudas, una de las peores decisiones del título que más me decepcionaron, y es que no cambiaron la magnum, sino que la masacraron por completo, más allá de hacerla levemente más pequeña, también le bajaron el daño, haciéndola muy débil hasta el punto donde casi nadie la llegó a usar, porque no valía la pena, le bajaron la precisión demasiado, siendo apenas solo un cuarto de precisa de lo que era en el pasado, y además le quitaron la mirilla, para ser justos, no es un arma inutilizable, aún con la enorme degradación que le dieron, esta aún tiene sus usos, en especial si llevas dos contigo, pero aún así, no puedo evitar sentirme molesto, si esta arma aparece en el top, no es del todo porque se trate de un arma horrible, con la cual es imposible jugar, tiene un puesto en la lista, por aparte de lo anterior dicho, también está el hecho de que decidieron quitar todo lo que hacía a esta arma buena o única, haciendo que pasara de genial, fuerte, confiable, y super útil, a otra mini pistolita con complejo de lanzachicharos del montón, los cambios no son malos, pero tampoco hay razón para intentar arreglar algo que no está roto, puesto número 8 de la lista. Al ser un juego de disparos en primera persona en línea, llega a ser algo complicado el poder hablar del arsenal de Team Fortress 2, después de todo, gracias a los bufeos o nerfeos, que presentan las armas en constantes actualizaciones, llegan a verse casos de armas malas que llegan a volverse buenas, o de armas que antes eran geniales, pero que terminaron siendo desbaratadas, según algunos jugadores profesionales y muy conocedores del juego, hay muchas armas que merecen estar en la lista, pero si me preguntan en lo personal a mi, creo que hay una sola arma que merece aparecer en el top, ya que hasta donde he visto, nunca ha sido lo suficientemente buena, y posiblemente nunca lo será, a menos que hagan cambios radicales a esta, o ya de plano, que reemplacen el concepto por el que buscaron ir con esta desde un principio. Hablo de la carabina del limpiador, una arma que funge como opción alternativa de la metralleta que porta por defecto el sniper, lo que hace especial a esta nueva metralleta es su habilidad de mini bufeo, cuando portamos esta arma y la usamos para disparar a los enemigos, aparecerá en pantalla una barra que poco a poco se llenará, cuando infligimos el suficiente daño y esta se llena por completo, podemos activar una habilidad que nos otorgará realizar daños de tipo mini críticos con todas nuestras armas, al menos, por unos 8 segundos, y como costo por este subidón de poder portable, la metralleta pierde la habilidad de lanzar críticos poderosos al azar, aparte de que también tiene un cargador de balas un 20% más pequeño, y una velocidad de disparo un 25% más lenta, también, aunque esto no se menciona en la descripción, al poseer un supresor, los disparos llegan a ser semisilenciosos, pero en fin, todos los que han jugado con la clase del sniper por suficiente tiempo, saben que la metralleta es una arma, que rara vez vale la pena tener en tus manos durante el combate, debido a su algo bajo daño, la metralleta solo llega a ser útil en dos clases de escenarios, el primero es en situaciones de peligro donde estás obligado a pelear a distancia corta y mediana contra el enemigo mientras huyes, y número 2 y más importante, cuando el enemigo está huyendo después de haber sobrevivido un poderoso tiro por parte de tu rifle y necesitas finalizarlo rápido, estas son las dos principales funcionalidades de la metralleta, servir como mecanismo de autodefensa en situaciones de peligro, y como método para perseguir a enemigos gravemente heridos, es aquí cuando sale la pregunta, ¿la carabina funge mejor que la metralleta normal en cualquiera de estos papeles? la respuesta, es un enorme no, de hecho, funge peor que la metralleta en ambas acciones, tal vez no lo parezca, pero esas pequeñas disminuciones que recibe, terminan hiriendo de manera muy brutal la utilidad de esta, en especial lo de la menor cadencia de tiro, es tal el caso, que aún con el subidón de poder, la carabina tarda igual o hasta a veces más tiempo, en matar a ciertos enemigos que la metralleta normal, esa habilidad de subidón de poder suena genial, pero el caso, es que esta no funciona muy bien para el sniper, como lo dije antes, la propia carabina apenas se vuelve semi decente cuando obtiene dicho subidón de poder, los rifles no son lo suficientemente rápidos como para poder aprovechar bien los 8 segundos de mini críticos, y hay muy pocas armas a combate cuerpo a cuerpo de la clase que se benefician de esta, de hecho, la única arma con la que es recomendable usar la carabina del limpiador, es con el bush waka, también conocido como el machetón, un cuchillo que puede hacer daños críticos, cuando está sobre efectos de mini críticos, haciéndola capaz de matar a casi cualquier enemigo de un solo corte, muchos aseguran que cuando estás usando este combo la carabina vale la pena, pero yo diría que es solo apenas, después de todo, como el machetón es la única arma del sniper que se beneficia de la habilidad de la carabina, si usas dicha metralleta y el enemigo la reconoce, también hay muchas probabilidades de que este también sepa, cual es la táctica que usar así debido a esto, solo necesitará mantener distancia o mandarte a volar con una explosión, fuerte escopetazo, o una compresión de aire para evitar, que entres a distancia suficiente para aprovechar los mini críticos de tu cuchillo, que por cierto, les recuerdo que el machetón hace que recibas un 20% más de daño de cualquier ataque enemigo, así que cuando vas por esta táctica, no solo quieres asegurarte de que los críticos no se acaben antes de poder dar un corte efectivo, sino que también vas a tener que rezar porque tengas la suficiente velocidad y habilidad para matar a tu enemigo, antes de que él te pueda matar a ti. Por último, cabe mencionar que si quieres utilizar la habilidad algo quebrada del machetón, hay mejores alternativas que benefician, no solo al jugador, sino al propio equipo, la carabina del limpiador, ocupa el puesto número 7 de la lista. Estoy seguro que muchos imaginaban que los varios puestos de esta lista, estarían ocupados por armas primerizas de juegos de disparos, y sinceramente puedo entender el porqué. Después de todo, usualmente las primeras armas que se nos llegan a dar en juegos de este género, llegan a estar principalmente hechas para que el jugador practique puntería o entienda las mecánicas del juego, y debido a esto, muchas de estas armas llegan a presentarse como súper débiles, y casi inútiles en puntos avanzados de los juegos donde aparecen, habían varias armas de este tipo que que podrían tomar lugar en la lista, pero al final decidí no ponerlas ya que sería algo injusto, después de todo, varias de estas cumplen su objetivo, pero bueno, si me forzaran a elegir y mencionar, cuál es la peor arma primeriza que yo haya visto en un juego de este género, sinceramente, creo que hablaría de la ballesta de flechas eléctricas, del videojuego, Strife, uno de los más desconocidos juegos hechos con el motor de Doom, y al mismo tiempo, uno de los más avanzados y infravalorados, en fin, la ballesta de este juego es el mejor ejemplo de una arma que solo sirve para conseguir una mejor arma, lo cual no toma mucho tiempo, si sabes lo que haces, las flechas eléctricas que lanzan no solo resultan débiles hasta el punto donde algunas balas de la metralleta del juego, pueden hacer daño similar o mayor que las flechas, sino que también, debido a que las flechas viajan como proyectiles lentos, pueden fallar si se lanzan a distancias algo medianas o largas, desde el comienzo del juego, la ballesta debuta como una arma poco divertida de usar, y conforme más avanza el juego esta, se termina volviendo más y más innecesaria y patética, y no es solo porque aparecen enemigos más fuertes, es que también todas las otras armas básicas suben mucho de nivel, la metralleta que solo resulta inferior en comparación a la ballesta al principio del juego, por el tema de la puntería comienza, a volverse super efectiva a combate a mediana y hasta larga distancia, y hasta incluso la daga, la arma de combate cuerpo a cuerpo con la que también comenzamos, se llega a volver tan ridículamente poderosa, hasta el punto donde un corte es suficiente como para matar a algunos enemigos de clase baja, cuando para el caso de las flechas eléctricas, toma aún entre 3 a 5 de estas, algunos dirán, oye Dombly, ¿qué hay de las flechas envenenadas? Sobre estas, admito que no las estaba tomando en cuenta, ya que yo siempre las llegué a considerar más como una arma diferente que como un tipo de munición alterna, pero si contamos esta clase de flechas, ¿la ballesta en general se vuelve mejor? La verdad si, pero solo un poco, después de todo, aunque las flechas envenenadas son ridículamente poderosas y funcionan de manera silenciosa, el caso es que estas también son ridículamente caras, y encima solo funcionan contra soldados acólitos, la clase de enemigos más común, pero también débil del juego, y aunque el factor del sigilo suena como algo genial, tampoco es algo tan único que logre justificar el precio o la restricción de uso en estas, después de todo, conforme avanza más el juego el factor sigilo comienza a volverse algo cada vez más secundario y innecesario, aparte como lo mencioné con anterioridad, también comenzamos a conseguir una daga cada vez más poderosa, así que si buscas una arma super efectiva para el sigilo, no es necesario que tengas que gastar cantidades exageradas de dinero, lo siento, pero la ballesta ocupa el puesto número 6 de la lista. Ya llegamos a la mitad del top, y desde ahora les aviso que para este punto, vamos a ver varias armas pertenecientes al juego, Fallout 3, algunos dirán que es por falta de ideas, pero los que conocen este juego saben que tiene sentido, después de todo, como Fallout 3 no es un juego de disparos casual, sino uno que seguía por estadísticas y factores de tipo RPG, los creadores se tuvieron que esforzar por crear cantidad exagerada de armas, para poder ofrecer a los jugadores distintas clases de juego, pero desgraciadamente, a la hora de querer implementar muchas opciones y ideas, terminaron saliendo algunas armas cuyo funcionamiento termina resultando poco eficaz, o mayormente terrible y frustrante, una de las muchas armas que caen en este último grupo, es el Miss Launcher, también conocido como el Lanza Mises en la versión española del juego, esta arma se basa en una versión especial del Lanza Misiles que resulta muy interesante, y es que pese a verse aún como un Lanza Misiles, la verdad es que esta funciona más como un Lanza Granadas, los cohetes no salen volando en línea recta, sino que salen propulsados en un arco de distancia no tan corta hacia el suelo, y como si fuera poco, estos no explotan inmediatamente tras el impacto, sino que los cohetes explotan, después de un par de segundos extra de espera tras haber caído al suelo, y las explosiones de estos cohetes, hacen como un 30% de daño extra que las explosiones de los misiles normales, algunos dirán que el cambio del funcionamiento de los misiles es algo muy drástico, pero al mismo tiempo es algo que vale la pena, es una desventaja justa a cambio de tener misiles extra poderosos, aparte de que el concepto por el que seguía el arma aún suena extrañamente divertido, yo opino lo mismo, como idea, el Lanzamise suena interesante, desgraciadamente, cuando lo usas, te das cuenta rápidamente de lo casi inservible que llega a ser esta arma, en especial contra enemigos o cualquier clase de ser vivo que tiene piernas, esto lo digo en referencia al hecho de que los misiles lanzados por esta arma tardan demasiado tiempo en explotar, y esta misma espera, termina siendo suficiente como para que en la mayoría de los casos, los enemigos sean capaces de alejarse del rango de explosión del misil, haciéndolo un desgaste, está bien, es cierto que si tienes buena habilidad con explosivos los misiles explotan más rápido de lo usual, pero esto tampoco ayuda mucho a volverla un arma específicamente útil, en especial si tomamos en cuenta que los enemigos con más vitalidad en el juego, o sea, contra los que se esperaría que el Lanzamise sería la opción más recomendada, son seres súper rápidos que pueden alcanzar al jugador en un par de milisegundos, otra cosa, también se me olvidaba decir que el rango de lanzamiento de los misiles es extremadamente patético, el jugador literalmente puede lanzar granadas a una distancia al doble de mayor con su brazo que con esta cosa, como pueden ver, el mislauncher es una arma frustrante que encima, apenas puede encontrar usos o objetivos correctos contra los que usarse, y para que lo sepan, si, se que existen armas especiales en Fallout 3 que tienen la habilidad especial de poder incapacitar o hasta noquear a los enemigos para dejarlos paralizados por unos segundos, facilitando el uso de este lanzamisiles, pero si me preguntan a mi, usar esta clase de combo es algo innecesario, digo, vale la pena disparar un misil defectuoso a un enemigo noqueado y esperar porque este no se levante antes de que el misil explote, cuando en el mismo tiempo puedes ir, sacar tu escopeta y descargar de 3 a 6 cartuchos en la cara del mismo enemigo, es un combo posible de usar, pero no es tan poco práctico, de nuevo, solo terminas malgastando tiempo, y si tienes mala suerte, también terminas malgastando un cohete, y no es como que esta sea una clase de munición que es super fácil de conseguir, no lo negaré, la idea por la que se basa el lanzamisiles suena algo interesante y divertida, desgraciadamente, la ejecución del concepto de esta arma es tan mala, que solo la vuelve un producto frustrante y echado a perder, que merece el puesto número 5 de la lista por mucho. Si, voy completamente en serio, acabo de meter al video, una arma sacada de un videojuego pervertido, que posee contenido hentai, algunos dirán que solo hago esto para intentar agregar un puesto de masías y alargar el video, pero desde ahora se los digo, eso no es del todo el caso, al contrario, si ustedes llegaron a ver mi reseña sobre este juego, sabrán que a la hora de hablar de su arsenal, mencioné claramente que Harem Trigger, tiene posiblemente uno de los peores lanzamisiles que yo haya visto, y ahora que lo pienso mejor, creo que de manera definitiva, el Grim Reaper, o en español, la Parca, es el peor lanzamisiles que yo haya visto, en juego de disparos en primera persona, al principio parece ser una gran arma, digo, tiene un nombre algo intimidante y amenazante, su diseño se basa en el del famoso lanzamisiles de 4 cañones, un arma impresionante que en raras ocasiones se ve en videojuegos, y por último, esta llega a ser una de las armas más caras de todo el juego, dando la impresión de que está rota, pero desgraciadamente cuando la compras, te das cuenta que esta arma no es nada más que una estafa, tiene tantos problemas, que es difícil ver por dónde empezar, pero bueno, comencemos mencionando que esta arma lanza misiles super lentos, lo que significa que el uso contra enemigas que se muevan rápido no es recomendable, segundo problema, esta arma posee una pésima puntería, los misiles salen disparados a donde sea, lo que hace difícil o hasta imposible, que pueda atinar uno de estos contra enemigas pequeñas o que tienen poder de volar, tercer problema, los misiles producen una expansión explosiva muy pequeña, haciéndola poca útil para atacar a múltiples enemigos, y hasta incluso, siendo superada por la dinamita o granada común, que produce una expansión 2 o hasta 3 veces más grande, cuarto problema, el daño es patético, cuando usualmente nos topamos un lanzamisiles en un juego de disparos, siempre pensamos que es la arma, o al menos, una de las armas más poderosas del juego, pero aquí, nada que ver, a menos que los misiles golpeen directamente a su objetivo, estos no logran matar a su objetivo en la mayoría de los casos, y lo mismo pasa con la expansión explosiva, la cual llega a ser incluso más débil, haciendo en la mayoría de los casos, solo la mitad del daño que haría un golpe directo, de nuevo, hasta incluso la granada la supera por mucho, ya que esta hace un daño exagerado, de hecho, ahora que lo pienso, creo que hasta la mini escopeta gratis, que nos dan al principio del juego es más poderosa, por último, el lanzamisiles tiene la animación de carga más lenta del juego, haciendo que quedemos indefensos y expuestos, a ser atacados o quedar rodeados por las enemigas, y como pequeño extra, podemos remarcar que cada arma en este juego, posee una versión especial de dicha arma, que llega a ser más cara y tiene mejoras o nuevas habilidades, pero en el caso del lanzamisiles, ni su versión especial arregla sus errores, de hecho, ahora que lo pienso, solo llegar a ser una reskin del arma, siendo una versión de esta pintada de rosa, así de simple y nada más, o al menos eso creo, tal vez dicha arma si tiene algunas mejoras, pero son tan minúsculas que apenas se notan, sigo creyendo que Harem Trigger es un juego que pese a su contenido hentai, puede ser legítimamente divertido, pero en serio, nunca me imaginaría que vería un lanzamisiles tan débil y patético como este, puesto número 4 de la lista. Voy a sincerizarme con ustedes, si bien, admito que lo mío contra la pistola de Halo 2, es algo semi personal, debido a que estaba en contra de todo lo que, amaba de la versión del primer juego de la saga, también admito que esta no es la peor cosa del mundo, si eres alguien que juega en dificultades bajas, o en dificultades altas y gustas hacerte la vida imposible, estoy seguro que llega a ser levemente divertida de usar, como máximo, diría que la pistola de Halo 2, es la pistola más decepcionante del mundo de los juegos de disparos en primera persona, pero solo eso, y es que el puesto de la peor pistola de este género, se lo lleva la ocupante del puesto número 3 de la lista, hablo de la pistola china, de Fallout 3, una arma que yo califico como un perfecto ejemplo de triunfo de estilo sobre sustancia, esto lo digo porque pese a que el diseño de esta inspirado en la pistola, Mauser alemana resulta llamativo, y aparte posee una genial animación de recarga y buenos efectos de sonido de disparo, el caso es que verse genial es lo único que logra hacer esta arma, ya que en verdad se trata de una de las peores opciones que podrías usar para defenderte, aun si juegas como un especialista en armas pequeñas, esta arma es tan patética, que la pistola de 10 milímetros, o sea, la pistola por defecto que nos dan al final de la introducción del juego, resulta más precisa, rápida, y hasta hace el doble de daño que la pistola china, cosa extraña tomando en cuenta que de nuevo, esta nos la dan al principio del juego, mientras que la pistola china la debemos buscar nosotros mismos para tenerla, y aunque solo estamos hablando de la versión normal de esta, cabe mencionar que ni siquiera la versión única y especial de la pistola china del juego, resulta recomendable de usar, para ser justos, la pistola china no es la peor arma de disparos o proyectiles que existe en Fallout 3, esa vendría a ser la Vivigun, pero saben cual es la principal diferencia entre la Vivigun y la pistola china, simple, que una es un arma no de fuego, sino de aire comprimido que está hecha para que el jugador pueda practicar su puntería, mientras que la otra es una arma de fuego real, que supera a la arma anteriormente mencionada por muy poco, las únicas cosas buenas de la pistola china, es que tiene mucha duración y resulta muy liviana, significando que puedes recolectar muchas para después venderlas si es que estás semicorto de dinero, por todo esto la considero la peor pistola del mundo de los juegos de disparos en primera persona, y también como muy buena merecedora del puesto número 3 de la lista. Al igual que con las armas primerizas, siento que el tema de las armas cuerpo a cuerpo en juegos de disparos en primera persona, también puede llegar a ser algo complicado y por esto mismo, no quería abusar de este para no parecer que estaba haciendo trampa, pero si me piden mi opinión, yo diría que la peor arma principal de combate cuerpo a cuerpo, que yo haya visto en un juego de disparos en primera persona, es el bastón, perteneciente a Heretic, otro de los juegos hechos con el motor de Doom, sobre la arma, este es un simple bastón de madera semi especial con el cual podemos dar golpecitos, algunos dirán que mi selección está mal, ya que la arma que en verdad debería ocupar dicho puesto, debería ser el puñetazo de Doom 1 y 2, después de todo, si bien ambas armas pueden hacer la misma cantidad de daño máximo, el bastón puede ser más fuerte ya que posee un rango de Eranji mayor, es más rápido, y encima, tiene un efecto semi especial que permite empujar a algunos enemigos tras ser golpeados, todas estas cosas son buenas, pero porque insisto en mencionar que el bastón es peor que el puño de Doom pese a tener estadísticas mayores, simple, debido al hecho de que el bastón pertenece específicamente a Heretic, y desgraciadamente para el bastón, los enemigos más básicos de este juego resultan mucho más resistentes y poderosos, que los que aparecen en Doom, para poner un ejemplo, el zombie de rifle, el enemigo más débil de Doom, posee 20 puntos de vida, mientras que la gárgola, el enemigo más débil de Heretic, tiene el doble de vida, esto significa que mientras el zombie puede ser derrotado en la mayoría de los casos con 2 a 3 golpes, la gárgola necesita al menos 3 a 7 de estos, a veces hasta 8 como máximo si tienes mala suerte, pero esperen, esto es nada, ya que la versión mejorada del zombie, o sea, el de escopeta, tiene 30 puntos de vida, mientras que la versión mejorada de la gárgola, el segundo enemigo más débil de Heretic, tiene 80 puntos de vida, significando que para matar a una de estas, puede llegar a tomarte hasta 10 o 16 golpes, aún con la mayor velocidad de ataque, eso es demasiado, ahora algunos dirán, pero Dumb Glee, no te olvides que puedes mejorar el bastón al usar un tomo de poder, un objeto especial del juego que mejora todas las armas, ahora, si bien es cierto que el bastón se hace más fuerte una vez usado este ítem, el caso es que tampoco llega a volverse tan ridículamente poderoso como para hacer frente al puño de Doom, cuando está bajo los efectos de Berserk, también, cabe mencionar que los efectos del tomo de poder son temporales, y gastarlos en el bastón es un desperdicio, tomando en cuenta que el tomo es un objeto especial algo difícil de encontrar, tal vez tuve que usar mucha comparación, para sacar a reducir los puntos negativos de esta arma, pero aún sin hacer mucha comparación, el bastón termina aún destacando fácilmente, por ser una arma muy débil y innecesaria, tanto que ni siquiera vale la pena usar el bastón con el fin de guardar munición, el bastón de Heretic, tiene el puesto número 2 de la lista. Alrededor de este video, nos hemos topado con una serie de armas, las cuales han destacado porque han sido pésimas en representar y funcionar como las clases de armas que se supone que deberían ser, y tras llegar a este punto, algunos se estarán preguntando, después de todo lo visto hasta ahora, ¿qué es lo que puede ocupar el puesto número 1 de la lista? Simple, una arma que es tan mala, que ni siquiera funciona como una verdadera arma o utensilio para defenderse, hablo de nada más y nada menos, que del cuchillo de juguete, del videojuego, Fallout 3. Esta arma cuerpo a cuerpo resulta algo peculiar, en apariencia se ve igual al cuchillo común del juego, que cargan algunos enemigos del más bajo nivel, pero la verdad, es que este resulta más único que la arma blanca anteriormente mencionada, pero en un mal sentido, y es que el daño por defecto que puede hacer el cuchillo de juguete, es de un solo punto, hablo en serio, un solo punto de daño, esto la convierte en la arma más débil del juego, pero esperen, esto no es todo, aparte de lo anteriormente mencionado, este cuchillo también es la arma con la durabilidad más patética que puedes encontrarte, siendo en la mayoría de los casos, apenas suficiente como para dar entre 100 a 150 cortes antes de romperse, para que se den una idea, la rata topo, uno de los animales hostiles más débiles y básicos del juego, posee cerca de 40 puntos de vida, ¿saben lo que significa esto? que si te topas con una mínima nada conformada por 3 de estos, es posible que en menos de un minuto, termines perdiendo tu cuchillo después, o hasta incluso antes de poder matar a los 3 roedores, cabe mencionar que la parte del minuto no es una broma, ya que el cuchillo puede hacer como 3 cortes por segundo, y técnicamente, si te la pasas atacando con este sin parar por 60 segundos, es posible que te termines pasando de la cantidad de usos, que le puedes dar y pierdas el cuchillo para siempre, el cual solamente puede ser viable cuando tienes la suerte de hacer ataques críticos con este, pero de nuevo, debido al bajo poder que tiene por defecto, aún hasta los cortes más poderosos que puedes hacer con este pueden ser insignificantes, el cuchillo de juguete es tan malo, que algunos me dirán que poner esta arma en el top es hacer trampa, ya que obviamente se trata de un troleo por parte de los creadores del juego, y concuerdo con esto, es obvio que el cuchillo de juguete se hizo con el propósito de ser el objeto más patético del juego, pero ¿por qué lo pongo aún en la lista? Simple, porque pese a que no puede hacer mucho en nuestras manos, el tenerlo en nuestras manos no puede llegar a ser una tarea tan fácil, ya que el cuchillo de juguete no aparece en una área del principio del juego o algo así, aparece en una área muy específica, en una expansión del juego, que está específicamente hecha para jugadores algo avanzados, si, para conseguir este mísero utensilio, necesitas pasar por pantanos y bosques, los cuales están habitados por nuevas variantes y tipos de enemigos, que resultan mucho más poderosos que los que te puedes topar en las áreas principales del juego, cuando andas en niveles semi altos, y aparte también, de nuevo, al ser este contenido exclusivo de un DLC, debes gastar dinero extra, para poder tener la oportunidad de conseguir este cuchillo, quiero hacer énfasis en la parte de tener la oportunidad, ya que si tienes mala suerte, puede ocurrir un buco error, el cual puede hacer que el cuchillo simplemente no aparezca, donde se supone que lo puedes encontrar, lo cual es malo si eres un coleccionista, ya que al tratarse de una arma única, es imposible encontrar otro de estos, a menos que uses trucos, como pueden ver, el cuchillo de juguete tiene lo necesario, no solo para ganarse el premio como la peor arma de Fallout 3, de toda la franquicia, y la peor arma cuerpo a cuerpo que se haya visto en juego de disparos en primera persona, pero también, el premio a una de las peores armas, que te puedes encontrar en general en todo este género, y al menos desde mi punto de vista personal, pienso que esta es la más indicada, para ocupar el primer puesto de la lista, no solo por tratarse de una arma ridículamente débil, pero también, por tratarse de una cuya búsqueda por obtenerla, es lo suficientemente complicada, como para que la cosa no valga la pena. Espero que el video haya sido de vuestro agrado, si ese fue el caso, me gustaría que dejaran su like, comentaran lo que opinan, y se suscribieran para ver mis otros proyectos, eso es todo por hoy, espero verlos en otro video, adiós, aquí se despide, my name is Don't Doe. ¡Gracias!